Cantaba, cantaba y nadie oía los sones que cantaba. Metido por la noche los hilos teje de sus cántiga, hilos de bronce que son los hilos ásperos de su tedio, hilos de sangre de su corazón, hilos de laboriosa araña, hilos de seda, que es el ensueño que se rebuja bajo su melena flava. Metido por la noche que le rodea con mallas de silencio, muelles, sillones de velludo, mallas cariciosas como manos queridas sobre la siena fiebrada. Cantaba, cantaba y nadie oía los sones que cantaba. Su voz es como el eco de inauditas músicas ni en los sueños sospechadas. Tañer de amorosas guslas moriscas, de sacabuches y de flautas pastorales y de violas de amor, o el jadear ciclópeo del órgano que tientan los dedos o las arpas de Bach y Gende y de Frank, o el prodigio insólito que logra de la nada el milagro de la sinfonía donde no se funden y todas las voces cantan. Su voz es como el eco de inauditas músicas ni en los sueños sospechadas. O de músicas mútilas urdidas en la propia fábrica loca de su cabeza, porque se mata lo que se ama, decía mordicante el réprobo. Música supliciada. Cantaba, cantaba y nadie oía los sones que cantaba, ni la selva ni la noche le oía, ni tú, ni nadie, ni nada. Le oía el osco cerco de la selva cerrada, cerrada como los oídos y los caletres de la gente tonta y chata. Le oyera la selva, le oyera si a gritos cantara, tal el viento y al modo de la tormenta. Pero canta mi paso, sí, a veces su canción es callada, muda, como los ojos abiertos, húmedos, que no dicen palabra. Le oyera la noche de tibias estrellas colomadas las cienes, de tibias estrellas estigmatizada. Vestida de negro suntuoso, le oyera la noche trágica cuando el vocerío del trueno y el zigzaguear de los relámpagos. Le oyera la noche tácita, cuando con paso desfalleciente cruza sus sendas la luna alunada. Le oyeras tú, la mujer ilusoria de ojos sombríos y boca macerada. Ni la noche ni la selva le oía, ni tú ni nadie ni nada cantaba. El mismo no se oía la canción que cantaba.